Pero piéndote así, como es masticando aire, patrillas en crisis Ese padre la cociera de sportion, la madre llora el cielo hasta los gente de barrio Delirio, si nunca no quiere estudiar, solo quiere bailar entre llamas en el matrimonio Con los nervios de un año y en el único, con la cara de pensar en mañana un puto domingo Es otro día que despiendo sin ser rico, mañana somos cortados los bellos y gosh 40 en el verso, 90 en sus 30, 27 a mis espaldas, el viento vuela Y los de 180 y menos 30 y fuera, billetes de fiebre reflejados en mi sal No me lo subo en esta mierda, dentro con los ojos vamos en la curva, 3.000 vueltas La ruina, no callas puestas, se va a partir que lo vuelo, hacemos de los trens Cada vez que discutimos con el mar a cicatrices, explotan que otra vez por los baños Ya que lo hice, deje de fumar, ahora me lo cortiste, saco el chupiter, voy moviendo triple Ya ni me gobilas, solo cubatas, me gusta el dinero, no la falta Sanzas diagonales infinitas, ojonales tu cama Entran a la cual, corren por el churret a dar vallas Échate el garito por el trasluciendo chata y al barra, buscando pa' ver la barra Porque el 7 iba de la media hasta, 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 hasta A ser chivaco le cortaba la lengua, cortate la pena, la pena, vergüenza, reza, reza Venga lo que sepa, que si el cari se me gusta, no queda una o dos cabezas Es que por esta parte ya no se tiene quien, que es un man, que está bien, que es un man, que está bien Me gusta los verdes, porque quiero el tiempo, me llamo y Franklin, me llamo y Franklin Lo hago bien cabrón, porque así se hace, en el campo español, llena de disfraces Empecé de abajo, nadie daba un duro por mí, ahora mataría a su madre, porque eres mi frase Somos pequeños a cinco estrellas, ¿o qué es? Los cinco le vamos mirando al cielo, los niños El cinco estrellas en mi birra, no mi hotel, en un sanamiento de la luz, el final del june Joder, olvídate de volverme a ver, y con chérez, ¿me entiendes? ¿Y acaso tú crees? Si yo soy un casano, a mi propio woman, por lo que tú seas puta, yo no estoy en el dólar Soy un perro, no un genio, pero aquí que no me acuerdo, ni lo que ha dejado saber Que aquí Dios, perdí en equilibrio, tu platismo esténico, que no te sólo había cenizas, le vací un imperio, el campo ganador es el mío, solo contigo, todo sucio, este es el principio Pero yo soy bajada por colegas, por tu culo, yo estoy en la familia de hoy No pude conservar mi culo, son caprichos del destino, que no he dormido, pero volvería a hacerlo seguro, Dios Las cosas que salvan bien, tienen que ser la hoja, en tu baño haciendo el bestia A veces empiezo el tiboracho en casa, en pijama, pero... Y hago una vaca y se me pasa Buenas noches de este martes 13 Los estos dos, yo trabajo, que no se me gusta ¿Valese este martes 14 Cuando estaba hecho yo fighting him my stare Cuando estaba peleando aquella Lo que estaba haciendo yo La lluvia fallando en el mar o risa, nota que se hace el silencio y todo sonrisa. Y los manditos, jamones y la mentina, reciclaban en ti nunca cuando la puta va a risa. Siento aquí un instinto que me enojo, de los que esperan a cruzar a que se pongan en loco. Firmando ilusiones, el cuerpo ni tu madre, con tu blanco y el negro desde siempre gobernables. Escribiendo entre ellos el prólogo de mi desastre, con la rodilla frente a la taza del baile. Desde tu balcón, el cuerpo tan bonito, el cuerpo platónico con un tururo de 5. Me dejó a la nada que pudo y no quiso, después yo me he recumbido, he corrido el aviso. Fuimos con las ratas, la mirada del vos, no quiero esperar y quiero más. Estamos en el dos, de la lista de los dos implicados, sospechos a habituar en todos lados. ¿Quién sino yo? No olvido dormir a mi lado, sin saber si mañana será quien coja mi mano. Voy a portar todo el rojo y si sale nos escapamos. Y si no, nos quedamos donde estamos. Y de momento por aquí seguimos. Y de momento por aquí llegó nuestro infierno. Y de momento por ahí llegó nuestro infierno. No olvido, por aquí lo voy a escuchar. La, 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 la. Ha, ha. En esto